Bienvenido chicos a un nuevo video Estamos jugando a Loki Krab Estamos jugando un juego para juegos Episodio 4 Vamos a entrar a mi mundo Que se llama Minecraft Que he puesto aca Como Un cuarto al pedo Y le puse el nombre Pensa Matias Con el nombre puse el rincón Que sepa este rincón Que sepa este rincón Y puse las cosas que puedes hacer Y anuncios Me encanta Anuncios Se llenan de anuncios Es increíble Bueno ahora si estamos A ver por aca En el capitulo pasado No me acuerdo que hice En el capitulo pasado Si se hace lo que hice Ah si me acuerdo Hice esto del agua La bolsita Y saca Los minocultivos Y hice eso Perdón Hoy no se Me detengo todo Hoy no se que hacer Prendido a cámara a ver que puedo hacer Hmmmm Tengo mucha piedra Tengo mucha piedra 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 roca Busco la roca Hmmmm Decoraciones Podría hacer En algún lugar Es la matriz Dej Me doy Dejame Y me doy Si Me doy Te 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 vamos 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 ahhh mas anuncios pero que mas anuncios si como listos que son quieren que pongan en el comentario porque hay un estilo desactivado 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 el wifi voy de modo avion no es porque se comentario ya tengo algo desactivado cuando tengo modo avion y da igual voy a ver ya s enhanced es muy buena idea creo que hice algo mal si creo que hice algo mal hay si las Herren eh popo Para para para. Pum. Por ejemplo plan. Aca. Aca. Por acá. Por acá. Por acá. Y ahora que cae. lo que voy a hacer ahora es calentar la arena voy a calentar la arena voy a calentar la arena voy a calentar la arena mientras voy a calentar la arena voy a calentar la arena voy a calentar la arena falta la arena hago valle y 4 la pena un montón y y el techo y y para acá ahora y 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